Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un cake de navidad muy fácil para los que andamos cortos de tiempo por estos días y dejamos el postre para última hora. Con este cake vamos a quedar super bien porque es muy rico, bonito y aunque no lleva nada de tiempo va a lucir como que invertimos largas horas en su elaboración. Comenzaremos por preparar un cake de caja red velvet según las instrucciones que nos indiquen en el reverso. Engrasamos con mantequilla la base de 3 moldes de 6 pulgadas de diámetro y cubrimos con papel encerado. También podemos emplear 2 moldes de 8 pulgadas o un molde alto y luego cortar el bizcocho. Distribuimos la mezcla a partes iguales entre los 3 moldes. Llevamos al horno precalentado a 180 grados celsius, 350 grados fahrenheit por aproximadamente 25 minutos o hasta que al introducir un cuchillo en el centro salga limpio. Mientras iremos preparando una crema de mantequilla para rellenar y cubrir nuestro pastel. En el bol de la mezcladora ponemos 3 paquetes de mantequilla a temperatura ambiente de 113 gramos cada uno. Batimos a velocidad media por aproximadamente 5 minutos o hasta que doble su tamaño y su color amarillo se torne mucho más claro. Una vez alcanzada esta textura comenzaremos a agregar 550 gramos de azúcar glass previamente cernida. Para esto pondremos la mezcladora a velocidad baja y la iremos agregando de media en media taza. Mezclando bien entre una y la otra y pasando la espátula por los botes para que no quede azúcar sin integrar. Una vez que terminamos de añadir todo el azúcar agregamos 2 cucharaditas de vainilla. Y por último 2 cucharadas de crema de leche la cual podremos sustituir también por leche entera. Una vez lista reservamos nuestra crema de mantequilla. Sacamos los bizcochos del horno y dejamos refrescar por 10 minutos. Pasamos un cuchillo por los bordes, desmoldamos sobre una rejilla y dejamos enfriar completamente. Mientras se enfrían los bizcochos podremos ir preparando la decoración de nuestro cake. Lo voy a decorar con estos bastones de caramelo que son muy navideños y podemos encontrarlos en cualquier tienda en esta época del año. Si no quieres complicarte demasiado puedes decorar con ellos tal cual y tu cake quedará muy bonito. Pero si queremos personalizarlo un poco lo podemos hacer muy fácilmente. Solo debemos precalentar el horno a 120 grados celsius o 250 grados fahrenheit. Y colocar los bastoncitos sobre una bandeja para horno con un tapete de silicona o papel encerado. Llevamos al horno por entre 5 y 7 minutos. Pasado este tiempo estarán lo suficientemente blandos como para modificarlos. Podremos hacer el diseño que más nos guste. Si estuvieran muy difíciles de trabajar llevamos al horno por 1 o 2 minutos más. Una vez fríos cortamos el tope de los bizcochos para emparejarlos. Para montar nuestro cake pondremos un poco de crema de mantequilla sobre la base y la primera capa de bizcocho. Llenamos con crema de mantequilla una manga pastelera con boquilla redonda y ponemos una capa de la crema sobre nuestro bizcocho. También podemos hacerlo perfectamente con una espátula pero con la manga es mucho más rápido y quedará mejor repartida. Alisamos con la espátula. Ponemos el segundo bizcocho. Y repetimos el proceso. Terminando con nuestro tercer bizcocho. Cubrimos el pastel con una capa fina de crema de mantequilla. No tiene que quedar perfecta pues es solo la base para recoger las migas y luego sea más fácil de trabajar. Llevamos al congelador por 15 minutos. Y pasado este tiempo cubrimos con crema todo el cake ayudándonos con la manga pastelera. Emparejamos con la espátula pero no es necesario que quede súper liso. Ahora con una espátula finita iremos haciendo una especie de zanjas por todo el cake. Solo tenemos que apoyarla suavemente sin ejercer demasiada presión y darle la vuelta a la base. Terminamos colocando los bastoncitos de caramelo que habíamos reservado y un poco de caramelo troceado por los bordes. Y así de fácil y rápido tendremos listo nuestro cake para navidad. Muchas gracias por ver, espero que hayan disfrutado este video. Si ha sido así no dejen de suscribirse para que no se pierdan ninguna receta.